Tu amor se llevó todo mi corazón De lo que es el cine de hoy, de algunas películas claves del cine de hoy Un documental, una película de descripción fantástica, digamos, de terror Y otra película también fantástica, aunque de una fantasía un poco particular, ¿no es cierto? Mucho más volcada hacia el interior, hacia la construcción de los mundos virtuales y que se yo Y por todo, en relación con el Quijote Entonces la primera pregunta es más o menos obvia, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Quijote, escrito hace varios cientos de años? Con películas como Scream, como Vince McMahon y como muy Fallen Drive Digamos que una obra como Don Quijote de la Mancha es una obra que ha sido objeto de muchos abordajes De muchas aproximaciones, o sea, es incontable la cantidad de lecturas que se han hecho de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Pero siempre, digamos, hay un aspecto de Don Quijote de la Mancha que me llama la atención Que es el aspecto de la metaflexión, como cuando vemos Occimedo de Pellini, ¿no? Que es una película que habla de la construcción de una película Un poco para dar ahí un ejemplo bastante claro, ¿no? Entonces, este mecanismo que algunos lo conocen como construcción de un abismo, ¿no? Cine dentro de cine o la pintura dentro de la pintura Es justamente lo que ya hace muchísimos siglos se ve en Don Quijote de la Mancha Que es un libro sobre los libros, ¿no? Porque si recordamos el argumento central de Don Quijote de la Mancha Lo que tenemos es un personaje aparentemente cuerdo Y a medida que empieza a leer los libros de caballería, pues se enloquece, ¿no? Y todo el mundo real lo empieza a hablar de esa forma, ¿no? Como si estuviera tejido o como si estuviera contaminado, ¿no? Por el mundo de la prisión, por estos textos de caballería que lee con tanta fascinación En el libro, principalmente analizo tres películas, ¿no? Una que es Gris de Man, que no sería una metaficción, aunque sí sería una metapelícula Que es este documental de Werner Herzog En la cual, digamos, Herzog como documentalista hace referencia a otro documentalista Es Timothy Treadwell, ¿no? Que es un sujeto que se enfermaba en la península de Alaska Para tener un contacto muy cercano con homosos, ¿no? Con homosos muy feroces Y lo interesante es como Herzog, digamos, establece una edición metacinematográfica de su documental, ¿no? En el sentido de que él hace referencia, ¿no? Lanza toda una serie de adjetivos o de apreciaciones a los videos, ¿no? Que grababa Timothy Treadwell, ¿no? Y justamente ese mecanismo de la película que comenta otra película Es lo que podemos encontrar en los tipos de la mancha, ¿no? En cuanto a que los personajes constantemente A la vez que, claro, están sumergidos en este libro Hacen referencia a otros libros, ¿no? Siempre hay este comentario, ¿no? Hablan de libros de caballería O incluso hay momentos cuando los personajes hacen referencia a otra obra de Cervantes Y además, claro, ¿no? Toda esta idea del texto que habla de otro texto De la película que habla de otra película O del libro que habla de otro libro Eso queda muy claramente expresado en el otro libro que trabajas Es Scream, la máscara de la muerte, ¿no? La ficción de terror está organizada y está construida en realidad En torno a las referencias a otras películas, ¿no? Incluso hay un juego con eso, ¿no? Un juego mortal, digamos, ¿no? El caso de Scream, que es que están alentados en libros interesantes Porque, claro, digamos Una obra como Don Quijos de la Mancha, pues, tiene esta aura, digamos A veces solemne para algunos, ¿no? Porque, claro, es este libro canónico considerado muy importante Pero que es muy gracioso, ¿no? Pero que es muy gracioso Y, claro, parte de ese humor está en Scream, ¿no? Porque, digamos que, si Don Quijos de la Mancha Funcionaba como una parodia de los textos de caballería castellanos Scream funciona como una parodia de las llamadas Slasher movies, ¿no? Que eran estas películas que tuvieron su apoyo en los años 80 Y que, básicamente, mostraban, pues, asesinos en serie Se empieza a hacer, pues, un carnaval, ¿no? Digamos, con las reglas del género, ¿no? Porque el caso de Don Quijos de la Mancha justamente ocurre eso, ¿no? Todas las reglas de los textos de caballería En la cual, digamos, se imagina un caballero fuerte, valeroso, atractivo Digamos, lo que ocurre en Don Quijos de la Mancha es que se toma eso y se muestra su reverso, ¿no? Entonces, Don Quijos de la Mancha es un tipo, pues, anciano, loco Y, claro, lo que en los textos de caballería puede darse de manera mucho más importante Acá se ve, pues, como un disparate Es un extravante, ¿no? Y es justamente lo que ocurre con Don Quijos de la Mancha, ¿no? Un por ejemplo, Number 1, ¿. , you can never have sex Big logo Big logo I can't even Se inicia Ou� No! La DKD. ¡La DKD es una diferencia extensa del hombre! Y la número 3. Nunca, 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 en ninguna circunstancia si te diré que voy a volver. Porque tú no eres par de 3. ¿Quiere una buena idea? Sí, por supuesto. Estarearás, ahora. Pero que se unió de eso, ¿no? Digamos, la protagonista de Skrime tiene relaciones sexuales con la película película y aún así pues logra imponerse ante él o los asesinos. Entonces, hay mucho de eso de Don Quijote de la Mancha que está en Scream y en muchas de las vertientes paródicas que han aparecido después de Scream. Desde una parodia de la parodia como es Scary Movie por ejemplo, que coge elementos de Scream, hasta una película como Trek. Una película como Trek justamente toma las reglas de cuentos de hadas y empieza a subvertirlas. El héroe pues ya no es el príncipe, es un oro maloliente y malhumorado. Porque al final de la ficción la realidad no es nada que es un juego de espejos, ¿no? Claro, están reflejando unos a otros. Y ese es un espejo de formato. Claro, y esa sensibilidad ya está ahí en Don Quijote de la Mancha. Y claro, como bien tú lo comentabas, de ahí digamos en el caso de Hollywood, ¿no? O sea, muchas películas de los años 50 justamente apelan a esta idea del cine que habla del propio cine, ¿no? O sea, vamos a ver, si hablamos de Sunset Boulevard, por ejemplo, de Billy Wilder y después en toda una serie de representaciones del llamado cine moderno, ¿no? Había mencionado el caso de Chimé de Pellín y muchas películas, por ejemplo, de Boat o de Truffaut, ¿no? Que están justamente llenas de referencias a otras películas, de homenajes, que es justamente lo que uno encuentra en Don Quijote de la Mancha, ¿no? Incluso en una película de Hitchcock hay este juego referencial medio oculto, medio secreto, ¿no? Por ejemplo, entre psicosis y sed de mal de Orphan Wells, ¿no? En ese juego de referencias ahí, empezando por la crisis, el tema 2, ¿no? Pero también esta especie de comentar con la mujer, ¿no? En un lugar apartado, en el que se van... En Don Quijote de la Mancha encontramos este recurso literario que se conoce como el del manuscrito hallado. Pero esta idea del manuscrito hallado, pues vendría a ser el antecedente de Paul Putters, ¿no? Del metraje hallado, del metraje encontrado. Claro, está la idea de la tomadura de Pellín, ¿no? De cómo la idea de que encuentras un manuscrito, claro. ¿Te crees esta idea de cómo en Quijote podría haber existido en realidad? Que es justamente lo que ahora vemos en Antigua Tócrata. En Antigua Tócrata. En Antigua Tócrata. En todo el primer carro. En el que se encuentra en el video ese, ¿no? Y si esto no es cierto. No, pero te lo presentan como si fuera real. Incluso el marketing de la película juega a esto. Claro, ¿no? Otra cosa interesante de Don Quijote de la Mancha con respecto a una sensibilidad contemporánea es también el asunto del yo, ¿no? Como esto que estábamos comentando, ¿no? El hecho de que el yo narrador... De repente se está se me ponen los manucritos y es como que le den pase a otro narrador pero es, claro, lo que está pasando en muchas películas contemporáneas también este asunto del yo y, claro, hasta qué punto el yo retratado en la película es el yo real es eso que se pone en cuestión, o sea, en una película como, por ejemplo, la danza de la realidad de Alejandro Fodorowsky, que es una película, digamos, más que autobiográfica, es autoficcional, es el personaje que crea una ficción sobre el mismo incluso muchos documentales, hay muchos documentales en los que no sabemos si lo que nos está contando es la experiencia personal de aquel narrador que se supone que es el cineasta o que ese personaje está creando, una persona real, digamos, está creando ese alter ego funcional mapa, por ejemplo, la película de John Simeone, ¿no? claro, que tiene este lado performativo, que también está en una película como filmadora de Alain Tavallier, ¿no? claro, claro pero se presentan estas películas como documentales, pero hay un nivel de actuación y que es lo mismo que está en Quijote, porque ahora Quijote actúa, que pueda hacer otro o las historias que contamos, nuestra pole, ¿no? en las que creemos que todo es verdad y de pronto vemos que esos personajes reales en Perú son actores claro, ¿no? y esa sensibilidad tan contemporánea es una sensibilidad que, digamos, viene justamente al Renacimiento, ¿no? el barroco que está en el caso del Quijote, porque con Quijote de la Mancha es una obra que abiertamente apunta a eso a decir, ¿hasta qué punto hay una diferencia entre la realidad y la ficción, no? y lo curioso es eso, ¿no? cómo esa sensibilidad de hace tantos siglos pervive, pero claro, ¿no? bajo otras aristas, ¿no? que ya son propias de la sensibilidad contemporánea, ¿no? porque claro, ¿no? un poco lo que está ocurriendo en el cine contemporáneo es esta idea de la familiaridad con el video, ¿no? con la familiaridad de las imágenes en movimiento, ¿no? esto que le llaman el consumidor, ¿no? alguien que consume películas que las va a producir que las produce, ¿no? y que intercambia, ¿no? el creador y el preceptor a la vez, ¿no? claro, claro entonces hay eso, ¿no? o sea, esta idea de que, claro, ¿no? la realidad y la fantasía están realmente entrecruzadas, ¿no? entonces eso está en el Quijote y como eso, digamos, es una preocupación muy importante del cine contemporáneo y que te lleva a un título mayor mucho más complejo, tal vez todas son complejas, pero digamos que tiene una complejidad especial que es muy Holland Drive el camino de los sueños la película de Lynch en la que todas estas cosas que hemos estado hablando están ahí está todo, ¿no? y que se resumen, ¿no? y digamos, claro, uno uno puede ver, pues, Holland Drive que a simple vista bueno, dice, bueno, ¿dónde está el Quijote? pero claro, uno empieza a analizar toda una serie de detalles y está justamente eso, ¿no? porque está, digamos, esta idea también de de la realidad como sueño, ¿no? eso es lo que se ve en en Holland Drive, ¿no? y los partes del sueño como realidad claro, en los mundos que se abren a partir de digamos, de cerrar los ojos, ¿no? está, digamos, en muchos capítulos Don Quijote de la Mancha, ¿no? hay una hay uno de los capítulos que más me gusta Don Quijote de la Mancha que es el capítulo de la cueva de Montesinos, ¿no? que Don Quijote la relata que descendió una cueva y cerró los ojos y un mundo encantado, ¿no? pero la descripción que se hace de de eso que ve Don Quijote en la cueva de Montesinos que aparecen personajes del mundo de la caballería y ese tipo de cosas es una descripción absolutamente cinematográfica, ¿no? lo interesante es cómo se ha trabajado en muchos estudios literarios el concepto de pre-cinema, ¿no? cómo obras que han surgido muchísimo antes del nacimiento del cine ya de alguna manera visibilizaban, ¿no? lo que iba a ser el goce cinematográfico, ¿no? Obviamente el mito de la caberna platónica que se están denunciando en cine, ¿no? que está en Mufla Andrade, ¿no? está en la cueva de Montesinos me parece esta idea de la caberna platónica y también Mufla Andrade y esta secuencia fabulosa del no silencio, ¿no? la cual, claro los personajes los personajes femeninos los más importantes de Mufla Andrade están en este supuesto estado de sueño ingresan en algún silencio que, claro tiene una estructura cinematográfica, ¿no? los personajes en las butacas y lo que ven es un artificio, ¿no? venga una mujer que aparentemente está cantando y no está cantando, es un playback pero cómo a partir de ese artificio cómo a partir de esa falsedad los personajes se emocionan, ¿no? eso es el cine, ¿no? es, claro es tomar como real algo fantasioso algo que no es cierto, ¿no? habría que tomarlo con la suspensión de la ingenuidad que le hagan, ¿no? o sea, los anglosajones, ¿no? este libro está publicado por el fondo editorial de la Universidad de Lima ¿no? ¿ya está en librerías? sí, sí, ya está en librerías está en en la librería porque hubo de la Universidad de Lima ¿metaficción? ¿no es cierto? sí, sí de Don Quijote al cine contemporáneo de José Carlos Cabrejo un libro que hay que leer en el libro de la Universidad de Lima que le hagan, ¿no? ¡no es cierto!